Yo soy el vagabundo Cuento por un mundo Derrochando amor Yo soy el mujeriego Pobre muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciendo botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie No encaminho a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y a mí me gusta la barranda A mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y te regustan mis placeres Y te regustan mis placeres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.